de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial informaron que ya fue entregado el proyecto ejecutivo del nuevo sistema de movilidad urbana, por lo que ya se definió cómo quedarán las líneas troncales y estaciones de transferencia del nuevo medio de transporte en Zagatecas. El proyecto ejecutivo del sistema de movilidad urbana ha concluido y ya se tienen las maquetas y planos de cómo quedará instalado este nuevo modelo de transporte en Zagatecas. La Secretaría de Desarrollo Urbano Guadalupe López Marchant detalló que este proyecto presenta propuestas de solución a la línea troncal que se pretende instalar en el bulevar metropolitano y detalla cada punto de este megaproyecto que se pretende concluir en dos mil veintiuno. Y me da mucho gusto comentarte que bueno, el término del contrato fue el veinte veintinueve de abril, la entrega se realizó en la Ciudad de México el día dos de mayo y bueno, el día de mañana se tendrá una entrega aquí en Zacatecas para que conozcan las maquetas, conozcan los planos este y las demás características estaremos convocando la siguiente semana para presentárselos a ustedes. El proyecto además de planos y maquetas incluye propuestas de símbolos, colores y señalética de lo que será este sistema de transporte. Además, da solución a áreas complejas de movilidad como el de la Plaza Bicentenario y la Luz de Tampico. Se resolvieron de una manera muy interesante, hay puntos este que todos los zacatecanos conocemos como es el caso de la Luz de Tampico, es el caso del Bicentenario, en donde propiamente hay pasos inferiores que se tiene que se tenía que resolver para el tema de que el autobús pase de una manera libre, se pudieron resolver y esto disminuye el costo de la infraestructura. Guadalupe López Marchant aseguró que el proyecto pone por delante a los usuarios. La totalidad de este documento y sus maquetas se presentarán a medios de comunicación la próxima semana. Para Sistema Informativo CISART, César Horta. Y justamente como parte de este proyecto continúan las pruebas para la adquisición de nuevos camiones para la implementación del nuevo modelo de movilidad urbana en Zacatecas. Hoy se puso en marcha una unidad de origen chino. De acuerdo con las autoridades será en junio cuando se dé a conocer el modelo de transporte elegido. Para mejorar el transporte público en la entidad continúan las pruebas para la adquisición de nuevos camiones. En esta ocasión una unidad de origen chino que trabaja a base de gas natural y que durante dos semanas recorrerá el trayecto de la ruta quince. Sí, mira, este autobús es de una marca china de nombre Changtong y básicamente es un autobús de nueve cincuenta metros de longitud y de dos cincuenta de ancho. Es aproximadamente para una capacidad de setenta pasajeros de manera parados y sentados. Y la característica particular de este autobús es que es gas natural. Por lo tanto, también la prueba será con una estación de gas virtual. La ruta que va a recorrer es básicamente la ruta quince y estará trabajando durante dos semanas. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Guadalupe López Marchand, informó que este autobús tiene las especificaciones técnicas y de rendimiento que se buscan para el nuevo modelo de transporte. Es una de, hay dos características que deben de tener los autobuses. Uno es de una longitud de doce metros para cien pasajeros y este que sería para las colonias, este tamaño. La idea es que pueda circular por las colonias y la con la topografía actual para ver cómo responde tanto la capacidad, el rendimiento, cómo lo percibe la ciudadanía, cómo se transita por la sinuosidad de Zacatecas con esta topografía. Y bueno, también este autobús, otra característica que tiene es que tiene accesibilidad, ya tiene las adecuaciones para el espacio para personas con discapacidad. Agregó que este autobús se encuentra a la vanguardia, sobre todo en atención y comodidad para los usuarios, por lo que tras finalizar las dos semanas de prueba, se analizará a detalle si será el modelo que se utilice en la entidad. Así es, de hecho, el escalón es de cama baja, te fijas, únicamente la persona tiene que subir un escalón muy, muy, muy bajo y llegar a bordo de la unidad, por lo que las características de motores y todo están diseñados de una forma distinta. Los asientos delanteros están más altos para que permitan abajo tener la instalación de lo que es los tanques de almacenamiento y en la parte de atrás también. Efectivamente, es un autobús con características más contemporáneas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Edizuno Márquez.